Porta! 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 Genial, genial, genial. Bueno, os quería hacer una pregunta, os quería hacer una pregunta. A ver qué me respondéis. A ver, ¿a quién te gusta el reguetón? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Alto, a los músicos! ¡El chico es un pobre! Antes de nada, es decir, que yo respeto todos los gustos, todos los tipos de música y me escribí esta canción porque sentí la necesidad, porque sinceramente a mí no me gusta. Así que bueno, quiero veros a todos haciendo un poco el tonto por aquí, ¿ok? Mira, esto dice así. Esto dice así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!